Si hay una persona conocida en Caleruega por propios y forasteros, es Domingo Martín, el perucho, que sirvan estas imágenes como recuerdo a toda su vida como sacristán. He pasado, pues, ya sabes, buenos y malos, como he tenido tantos feles a mi lado. Me ha gustado, nada, por eso he sido sacristán, si no me gusta no me meto, no. Yo he sido el que me tiraba la cosa de ser sacristán, y como me gusta cantar, y canto bien. Me gusta recordar una coral que vino aquí de Cerdeña, recuerdo, italiana, y que, bueno, la verdad es que cuando cantó delante de ellos este recorderis, que es un canto mozárabe incluso, que ellos decían que era muy auténtico, pues emociona a todo el mundo, y nos emociona a todos, todos los días. El perucho, sorprende a todos los que venimos de fuera, todo un personaje, no cabe duda. Bueno, cuando vamos a Caleruega, a eventos y ceremonias y demás, pues ahí está perucho, como sacristán, y con sus cantos en eventos, en cantanovias y en demás cosas. Hemos disfrutado muchos años de su presencia en la iglesia, y hemos estado muy contentos, y nos ha animado mucho en todas las celebraciones, en meter los bandos, con su buena voz. Como sacristán y cantador de los requiem y eso, pues que no va a haber ninguno ya, que se va a perder esa tradición. Necesitamos eso, o sea, cristán, que haga el papel, pues eso, en la misma línea. Vamos a acordarles mucho, sobre todo, de las subastas a oro. ¡40 euros dan! ¡Hay algún devoto o devota que dé algo más! Es que ahora yo sabía casi más que los curas y más que los brailes, porque tenía que los preparaba el vistuario, cuando era verde, verde, cuando era blanco, blanco, cuando era azul, azul. De domingo yo tengo que decir que sin él, a mí me hubiese faltado la mano derecha en el servicio de la parroquia. Todo lo que era actos especiales, y sobre todo propios de estos que van en el corazón del pueblo, él era el que me los indicaba y me orientaba. Como sacristán, pues, ha sido su devoción hasta hace poco. Yo lo recuerdo siempre cantando. El cante ha sido para él cantar en todo, en las bodas, en general. Y yo creo, mi hermana estaba de acuerdo, que hemos, hemos, no sé, nos ha educado cantando. Cuando éramos pequeños, cantábamos. Después de cenar, íbamos a una cocina que era la cocina de las Matanzas, nos poníamos alrededor de la lumbre, y cantábamos, ¿verdad? Perucho, para mí, ha sido un gran, un elemento importante en la Coral de Caleruega. Es como cantante bastante, bastante majo, vale para tenor. Algo que me ha emocionado siempre, toda la vida, era la vuelta de Castro cuando pensábamos la salve. Llegaba a hacerme lloros. No se me olvidará nunca, pues, esos cánticos y esa salve que te entraba hasta dentro, y se le goñan los pelos de punta. Siempre me ha gustado que cante, y en especial cuando canta, y me ha dedicado alguna vez, Clara. Él me enseñó los secretos del campanario. Salud, Domingo, de parte del Mateo, que tanto trabajamos juntos en esta cooperativa. Y bueno, lo recuerdo en la cooperativa, viniendo con la chaqueta para adelante, no puesta, sino para adelante. Tanto se hacía frío como se hacía calor, la chaqueta para adelante, era así. Si nos tenemos que ir o no nos tenemos que ir, ese niño, cuando viene, cuando no viene, todo el tiempo está así, pendiente de si nos vamos, no nos vamos, o a qué hora nos vamos a ir, porque si nos vamos a ir muy tarde, no sé qué, siempre está así. Para mí Domingo, además de un buen amigo, es el continuador de las tradiciones de este pueblo, del amor a su tierra y del amor a todo lo que significa Santo Domingo y la orden de predicadores. Muy buena persona. Yo tengo que decir que ha sido muy bueno, sí. Y tiene muchas cosas buenas él dentro de él. Es un hombre entrañable para la gente de Calerroa y para nosotros buenos. Un hombre bueno, un hombre de aquí y muchas gracias por tu dedicación al pueblo y a las tradiciones. Muchas gracias a Domingo. Adiós. Un beso. Muchas gracias por todo. ¡Viva con acompañamiento! ¡Viva! Y hasta un año si yo os quede, que tengamos salud. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!